Un día muy emotivo, los chiquilines venían trabajando ya desde hace mucho tiempo. El colectivo docente es muy comprometido, sinceramente, con todo lo que implicaba la nominación. Y un nombre tan importante de un maestro, de un investigador, que pensó mucho en los niños, en despertar las vocaciones, en fomentar la investigación, el trabajo en las ciencias. Y esto que hoy en día estamos trabajando tanto, el aprender a aprender del niño, el despertar esa curiosidad, y bueno, sinceramente, estamos muy emocionados por este momento. ¿Cuál es la postulación de este nombre y la nominación a posteriori? La nominación comienza hace unos cuantos años, ya se venía trabajando en la institución sobre eso, coincide también en que una de las escuelas que llevaba el nombre Clemente Estable fue fusionada con otra, entonces consideramos, consideró en ese tiempo también lo que fue Comisión Fomento y la comunidad, que era muy importante poder tener ese nombre que no se nos fuera del departamento, por todo lo que implica, por todo lo que fue Clemente Estable. Y bueno, se aprobó, así que felices de llevarlo nosotros ahora. Evidentemente es un festejo, una celebración muy importante para la escuela, para esta escuela en especial y para la escuela pública. Otra institución más en el país que tiene el nombre de Clemente Estable, ¿verdad? Es recordar a nuestros científicos, nuestros pedagogos, nuestras personalidades que son tan respetables a nivel país por todo lo que han significado para el Estado, para la ciencia y para la educación.